¡Hola! Bueno, hoy chicos estoy con Male ¡Hola! Y vamos a hacer un video porque estamos ante la presencia de un edificio gigante de Coca-Cola Es algo muy loco, esto nunca lo había visto en la vida Pero este edificio es de tres pisos Y adentro venden muchísimas cosas de Coca-Cola Como latas de Coca-Cola, llaveros de Coca-Cola Alcancías Alcancías, ¿qué más? Sí, vi como unas botellas de plástico que en la botella tenían una barra para meterse de monedas Sí, alcancías, ¿qué más? Pelotas de Coca-Cola O sea, todas las cosas de Coca-Cola que están muy buenas Así que decidimos hacer este video con Male Entrando a ese lugar y probando todas las Coca-Cola que encontremos Todas las Coca-Cola del mundo vamos a probarlas Y mostrarles todas las cosas que hay ahí adentro de Coca-Cola Así que ahí vamos Bueno, estamos entrando al lugar Acá nos encontramos, miren, con esta remera gigante de Coca-Cola Sí, es enorme Male, mira esto ¿Qué? Hay como botellitas de Coca que dicen Love Ay, mi amor Y miren lo que hay ahí Un corazón de la bandera LGBT Estos son como... A ver, ya te digo qué es Esto es como un... No sé Una coquita para decorar Sí Hay muchísimas cosas de Coca-Cola Hay vasitos chiquititos Miren lo que son estos vasitos Son muy tiernos Son como los típicos vasos grandes de Coca-Cola Que uno canjea en los kioscos con tapitas De esas promociones de Coca-Cola Pero en versión chiquitita Hay medias de Coca-Cola Bien raritas medias Están lindas, eh Miren lo que son estos llaveros Hay llaveros de Coca Todo esto es de Coca Es impresionante Y este solamente es el primer piso Es la entrada Sí Hay muchísimas cosas Miren, acá hay más llaveros Esto es como para destapar... Una cerveza Una coca Sí Miren, acá están las partes de gorras A ver, Male Probate una gorra Ey, a ver, modelame Modelame Vamos, dalo todo Todo Dale ¿Qué? ¿Dos gorras te vas a poner? Más ¿Más gorras? ¿Te vas a poner todas las gorras de Coca-Cola? Todas no, pero muchas Esta me encanta Esta dice Coke Ponete esta también Y ahora sí Modelame Ya Dale todo, Malena Desfila, Malena En el universo Coca-Cola Dándolo todo Uy, no Lo van a echar, Malena Lo van a echar Encima se cayó la blanca La más fácil de ensuciar Así que vamos a guardar todo, eh Miren, por acá tenemos un montón de llaveros Fijes Y aritos Esto está súper lindo A ver qué tenemos acá Acá hay como aritos Acá también tenemos como aritos de Coca-Cola light Acá tenemos estos aritos de Coca-Cola normal Acá tenemos la tapita de Coca-Cola Pero este es un llavero Acá tenemos otro Wow, es mini O sea, me entra en un dedito Mirá este, Malena Es del oso de Coca-Cola El oso de Coca-Cola Acá tenemos Uy, este creo que me lo voy a llevar Mirá lo que es ¿Te gusta este? Sí, es hermoso Este está súper lindo Porque es lindo porque es todo miniatura Igual Sí, es tierno Es muy tierno Da ternura Da ganas de llevarse todo Recién estamos en el primer piso O sea, faltan tres pisos Y así es todo este lugar Miren Acá hay muchísimos llaveros Vamos a ir viendo qué llaveros hay Esto es como una súper tapa de Coca-Cola Acá así se me cae El osito, el osito, el osito El osito de Coca-Cola Qué hermoso Miren, acá hay una linterna de Coca-Cola Uy, y miren Alumbra Coca-Cola Mira, mira Necesito que vean en la oscuridad Acá Mira, mira ¿Qué? Esto está buenísimo Creo que esta me la voy a llevar Por acá hay un montón de letras Y dicen Coca-Cola adentro Voy a buscar la M Acá está, Malena Mírala Y miren Aparte trae como una Coca-Cola Mira, en botella Y otra en... Miren esto, miren esto Estas Coca-Cola son de colores Mira, azul Verde No, no, no Esto está Tiene una Coca-Cola Esta es la parte de imanes Y miren Nos encontramos con latitas de Coca-Cola ¿Qué más hay por acá? Uy, miren este Este como que tiene brillos también Mira, este Es todo negro Pero tiene estos brillitos Es hermoso Ey, está súper bueno Pero, Malena Esto es algo que te va a gustar a vos Vení Vení ¿Qué? Es hermoso Esta es la mejor Pero, mira ¿Qué es eso? Son como para los labios Son como que te lo pones en el labio Y no sé qué hace Pero viene de Sprite De Fanta Uva Viene de Coca Mira, acá hay pinturas de labios De Coca-Cola O sea, ¿cómo puede ser que exista pinturas de labios de Coca-Cola? Es como algo súper loco No, Malena Mira Tiene fundas No, esta me encantó Fundas para el celular Ay, sí, sacamos Y también como anillitos Pop Sockets Ay, también hay Pop Sockets Eh, ¿qué más? Hay hasta alpargatas Eh, ¿cómo se llaman estos? De Coca-Cola No, pero ¿cómo se llama? Sandalias 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 De Coca-Cola Hay parlantes de Coca-Cola también Sí, hay Uy, hay enchufes Enchufes de Coca-Cola Hay cables para conectar el celular Hay algo que yo mire ¿Qué hay? Que es un cargador portátil con forma de Coca-Cola Wow El reto de este video es probar todas las bebidas de Coca-Cola Así podemos contarle a la gente a qué saben, ¿ok? Sí Dale Vamos a abrir esto Los tenemos ahí, Malena Porque esto vuelve, mirá Oh, oh Sútenelo Vamos a llevar esta bebida energizante Que es de Cherry Esta es una bebida energizante de Coca-Cola O sea, tiene gusto a Coca-Cola Así que vamos a probarla Debe estar súper rica Llegamos al piso número 2 de este lugar Que venden todas las cosas de Coca-Cola Vamos a ver qué nos encontramos acá Por este lado tenemos tazas Tenemos tazas y tazones Tazones Bueno, todo este lugar es como de cocina Medio aburrido Yo quiero mostrarles esto Es lo más divertido Miren lo que son estas cositas Que venden como de Coca-Cola vacías Pero en verdad son saleros O sea, es para meter la sal Y lo puedes meter acá la sal Y te servís sal Dentro de una botella de Coca-Cola Todas estas Coca-Cola que ustedes ven acá Son Coca-Cola de verdad Adentro tiene Coca-Cola Tenemos este diseño Tenemos este ¿Cuál es tu diseño favorito? Este Este Uy, este es como muy lindo Muy tierno Muy hermoso Ah, esto es como para guardar la Coca-Cola adentro Podés guardar la Coca-Cola acá adentro Y te la llevas como en este envase de cartón Coca-Cola gigantes ¿Qué? Estas son las alcancías que te dije, mirá Ah, son alcancías Pero Wow, pero necesitas ser millonario para llenar toda esta Coca-Cola Mirá, acá hay más alcancías Sí Más alcancías de Coca Mirá, acá hay más alcancías como de camiones De las máquinas expendedoras Sí, máquinas expendedoras Pero en verdad es una alcancía No, 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 no Yo soy feliz en este lugar Miren lo que es esto Nooo Es como una varita mágica Pero de Coca-Cola Ahora vamos a subir al tercer piso Que es donde venden las bebidas Ahí venden todos los tipos de Coca-Colas Y vamos a probar los diferentes tipos de Coca-Colas De todo el mundo Ay, ¿qué pasará? Yo me pregunto qué pasará en nuestro estómago Con esa mezcla de Coca-Colas Va a estar un poco raro Les queremos decir algo chicos Si todavía no están suscritos al canal Tienen que hacer clic en el botoncito de abajo Que dice suscribirse Y también en el canal de Malena Porque Male tiene su propio canal Le vamos a dejar abajo En la descripción su canal Para que vayan y se suscriban Porque están muy cerca al millón Por favor Necesitamos que hoy llegue al millón Les falta muy poquito Muy poquito Les juro que si van Y aprietan el botón de suscribirse en su canal Hoy llegamos al millón Por favor, ayudemos a Male Y ya estamos arriba En el tercer piso Miren lo que es esta vista Por si no saben Ahora mismo estamos en Disney ¿Estás feliz de estar en Disney? Sí, muy feliz Muy, 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 muy Re contra feliz Así que ahora vamos a pedir Que nos den los diferentes tipos de Coca-Cola Que tienen disponibles para probarlas Vamos a empezar a probar nuestras Coca-Colas A ver, esta es una bebida energizante de Coca-Cola Vamos a ver qué tal está Es como... Tiene gusto a Coca-Cola Pero con un poco de guaraná Como la bebida energizante Literal, es como una combinación ¿Y? ¿Te gustó o no te gustó? Más o menos No es que iría al supermercado y la compraría Pero si hay, tomo Bueno Esta es sabor cherry Este gusto es muy raro Tiene gusto a los chupetines de cereza, de cherry ¿No te vas a acordar de los chupetines? Sí A los rojos Sí, o a los caramelos Tenemos Coca-Cola sabor vainilla Coca-Cola de cherry Y Coca-Cola sabor vainilla con naranja Vamos a empezar con la de vainilla y naranja Uy, nunca probé una Coca-Cola vainilla y naranja No sabía que existía Ah, ¿qué está pasando? Te asustaste, eh Wow Este gusto no estaba dentro de mi sistema Nunca me iba a imaginar probar una Coca-Cola sabor vainilla y naranja Tiene gusto a Coca-Cola como con budín Claro, o sea, ahora me doy cuenta porque el budín es como de vainilla, ¿no? O sea, la torta esa Sí Sí Probala, literal Tiene sabor a budín ¿Viste? Es muy loco Ahora vamos a probar la de cherry Ahora vamos a probar la de cherry Pero que explota Literal, está explotando Es igual a la otra ¿Es igual? Pero no puede ser igual Sí No, no es igual Es igual a esto ¿Sí? A esto Ah, claro, la otra de cherry Sí, es muy parecida Pero no, este es como un poco diferente Este es como Coca-Cola Este es como más fuerte Es como Coca-Cola con cherry, literal Y ahora vamos a probar la Coca-Cola de vainilla No sé por qué todas estas Coca-Colas hacen esto ¿Por qué todas? No sé, no es normal que hagan esto porque no la estábamos sacudiendo Quizás porque estaban en la cartera Y nos estábamos moviendo con la mochila Ay, es que necesito que todos ustedes prueben esta Coca-Cola Es muy raro Es literal Tomar Coca-Cola con un budín Y comerlo junto a la vez Y eso fue todo el video Espero que les haya gustado muchísimo Si quieren que sigamos haciendo videos probando cosas Acá en Disney y en Estados Unidos Comenten abajo qué quieren que hagamos dulces y o más cosas Nos vemos en el próximo video ¡Chau! 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 Gracias por ver el video